Y la tiene Jotun Trauco Se suma el lateral, espera Da Silva Cerró Da Silva, le dejó el costado La pelota para Guerrero, Guerrero en la área Paola está, Paola está, ¡Gol! 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 ¡Peruano! Ahí, en el área Apareció Paolo No había recibido una pelota limpia Estaba peleando Más que jugando Bueno, esa pelota limpia Le llegó, le llegó a Paolo Trauco no tira Centros, dicen Trauco da pases Trauco lo encontró a Paolo Primero controló, después aguantó